Voy a informar sobre las medidas estimuladas por el Gobierno de la Generalitat para dar cumplimiento al Decreto 206-2010 del 5 del 7 de 2010 en donde se aprueba la reglamentación del artículo 31 de la Ley 18.191 y su modificativa Ley Número 18.346 del 12 del 9 de 2008 sobre el uso obligatorio del cinturón de seguridad en la circulación en vías urbanas o urbanas y rurales. La Ley Número 18.191 denominada de Tránsito y Seguridad Vial en el Territorio Nacional fue aprobada el 14 de noviembre de 2007. Se la calificó de Ley de Orden Público y tuvo como objeto fundamental crear una normativa nacional sobre el tránsito y la seguridad vial en todo el país pero al mismo tiempo encomendó a los gobiernos departamentales a que adoptaran las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de tales normas y señaló que las normas existentes o que se crean en los gobiernos departamentales tendrán vigencia en las medidas que no sean incompatibles con la Ley Número 18.191. El artículo 30 de dicha ley impuso que todos los gobiernos deben circular con luz baja en forma permanente y el artículo 31 impuso el uso obligatorio del cinturón de seguridad en las vías urbanas o interurbanas. En aquel momento ningún gobierno departamental año 2007 cumplió nada de lo que he visto en la ley en cuanto a cinturón de seguridad. Ante tal realidad y casi un año después de aprobada la mencionada ley el legislador constató que no había establecido normas técnicas en cuanto a qué tipo de cinturón de seguridad correspondía instalar. Un año después. Entonces se aprobó la Ley 18.346 de fecha 12 del 9 de 2008 la que en su único artículo impuso que el plazo para cumplir la obligación de instalar cinturón de seguridad en los vehículos de transporte escolar serán establecidos por resolución del Poder Ejecutivo. Es decir, se derogó aquella obligación que preveía seis meses para la adecuación de los vehículos de transporte y se le encomendó al Poder Ejecutivo, pero sin fecha alguna establecer cuándo tal obligación entraría en vigencia. Pasaron casi dos años de la segunda ley y casi tres años de la primera cuando el Ejecutivo aprobó el decreto número 206 del 2010. En efecto, esta reglamentación estableció que los cinturones de seguridad tendrían que ser denominados de tres puntos con excepciones que también establecen el decreto. Los ediles que hoy nos convocaron a sala nos preguntan sobre las medidas ejecutadas para dar cumplimiento al decreto. Esta administración está ejecutando diferentes medidas. En el artículo 1 del decreto se establece que los sujetos obligados son el conductor y pasajeros de auto y camionetas el conductor y pasajeros de los asientos delanteros de los transporte de carga. Los operativos de tránsito en la fiscalización vienen trabajando solicitando a los ocupantes de los vehículos el uso del cinturón de seguridad y explicando la vigencia de la ley. Estamos notificando a los intractores personalmente y concientizando a través de publicidades y de material educativo. También se realizan los propios operativos especiales que se realizan, por ejemplo, en zonas de grandes concentraciones o en eventos populares. Otros sujetos obligados mencionados en el artículo 1 literal de son los vehículos de transporte escolar. Establece que a los efectos de cumplimiento de la normativa sobre la obligación de dotar de cinturón y de seguridad a unidades de transporte escolar de pasajeros los plazos para su cumplimiento serán encabecidos por resolución del Poder Ejecutivo. En este sentido, el Departamento de Tránsito durante este año ha venido trabajando con los propietarios de los vehículos para la adaptación de los mismos a las normas. Hoy existen 10 vehículos habilitados. Todos, desde antes del 8 de julio de 2010 cuando asumen el intendente. Todos hechos habilitados desde antes de julio de 2010 cuando asumen el intendente. Esta administración no habilitó ningún vehículo de transporte de pasajeros. El trabajo que se viene realizando con los propietarios por parte del técnico prevencionista Hector Torres y por el director técnico Galeano va alineado con la iniciativa que presentaremos hoy. Todos estos operativos que hemos mencionado los de rutina y los especiales en los cuales se exige el Sinturón de Seguridad son coordinados con las facturas de policía y el Ministerio del Interior. Entre las medidas que se viene ejecutando además de la fiscalización se viene realizando desde el principio de este año una tarea deportiva y de sensibilización dirigida a los niños. Fundamentalmente a través del programa más recluido que presentamos en esta misma sala en el primer llamado el 23 de agosto en el otro llamado a sala. En el mencionado programa este año participaron 16 instituciones públicas y privadas con un total de 2.000 niños comprendidos entre 4 y 12 años. El uso del Sinturón es uno de los requisitos en los que se trabaja cuando se dan los exámenes de conducir y en los talleres de capacitación que se llevan a cabo en el centro de capacitación del Departamento de Tránsito. En cuanto a otros sujetos obligados con establece el decreto conductor y eventual acompañante de cabina de vehículos de transporte de pasajeros también en este caso hemos fiscalizado y como habrán podido apreciar se los exigimos a los choferes de nuestros propios ómnibus del transporte urbano de pasajeros. También dentro de las contestaciones que surgieron del llamado a sala anterior en relación al uso del cinto y que oficiamos a esta misma junta por número 799-2012 del 24 de septiembre como habrán visto informábamos en su momento que veníamos trabajando en la modificación del decreto 5.917 del año 97. Al señor Edil, Manuel Alguizu, interpelante del primer llamado a sala le hicimos llegar el 24 de septiembre la respuesta que usted nos vertió. Quedamos de contestar 62 preguntas en ese momento. Que nos hicieron en sala el 23 de agosto y las respuestas ingresaron el 24 de septiembre y nadie trabajó antes como ahora en modificar un decreto el del 97 que tiene 15 años. También dentro de las contestaciones que surgieron del llamado a sala anterior cumplimos con lo que dijimos y le estamos entregando a usted presidente el oficio número 1006 de este mismo año que contiene el proyecto que mencionamos en esta junta en agosto y que para nosotros es un instrumento legal que entendemos puede tener rango de ordenanza sobre transporte de escolares y estudiantes adecuada a la legislación nacional. Este proyecto contiene 50 artículos que como verán cuando lo analicen no es un trabajo realizado en unos días sino que contiene todo un año de trabajo de nuestros profesionales y técnicos y que está basado en la reglamentación que tiene aprobada el gobierno departamental de Montevideo. También se estableció el decreto 206 de 2010 objeto del eje llamado a sala que la UNASEP realizará y coordinará campañas educativas que tengan por finalidad la difusión de los beneficios del uso del cinturón de seguridad. En este sentido también hemos trabajado alineados con UNASEP como ya lo mencionamos hace dos meses. Los materiales que hemos venido utilizando en muchos casos han sido proporcionados por UNASEP tanto en folletería como en agua y en video a fin de cumplir el objetivo de educar y sensibilizar como lo estarán apreciando actualmente en la campaña de sensibilización Bajemos un Canto. Venimos trabajando fuertemente en el tema transito sin descansar un solo día. Lamentablemente muchas veces vamos corriendo de atrás el crecimiento pero créanme que hacemos el mayor de los esfuerzos y vamos a triplicar los esfuerzos porque saldo así lo requiere. No hemos tomado medidas en la situación del tránsito. Venimos instrumentando acciones positivas y progresivamente. Hoy también vamos a entregar a esta Junta Departamental un proyecto de decreto que profundiza las medidas aumenta la sanción económica a quienes conduzcan alcoholizados o bajo el efecto de drogas y a los responsables de los menores que conduzcan vehículos para los cuales no están habilitados. Tomamos en este sentido la nueva orientación que la UNASEP ha dispuesto al remitir a través del Poder Ejecutivo un proyecto de ley al Parlamento Nacional incrementando fuertemente el monto de las multas para varias infracciones a las normas del tránsito. Los valores de estas multas en Uruguay son muy bajos. Comparados con toda Latinoamérica seguirán siendo pese a este aumento muy bajos. Nuevamente en este tema nos alineamos con la UNASEP y por lo tanto la cohesión de cualquiera de las dos infracciones antes mencionadas darán lugar a la imposición de una multa de 35 unidades reclutables o sea en este monto 20.100 pesos o si ustedes quieren el que cometa cualquiera de esas dos infracciones gravísimas será multado en mil dólares monto igual al que propuso una CEP pedimos la colaboración de la Junta y de todos y de cada uno de los partidos políticos para que le den prioridad al análisis y consideración de ambos proyectos que estaremos presentando en la jornada de hoy pero que también quede claro no vamos a tolerar que la gravedad de la infracción que se quiere castigar y el monto que se propone queden en el debe de quienes por inconsciencia o irresponsabilidad ponen en peligro no solo sus vidas propias sino la de todos los demás por eso la petición de la infracción va a ir acompañada de la retención del vehículo con el cual se cometió la infracción y ese vehículo no se da devuelto hasta tanto la multa sea efectivamente pagada la intendencia para ello contaremos con el apoyo del Ministerio del Interior a través de la Jefatura de Policía sin perjuicio de todo ello con nuestros asesores y con el Departamento de Tránsito estamos ajustando la adecuación de nuestro cuerpo inspectivo a esta nueva realidad que hoy nos golpea vamos a incrementar el personal inspectivo y contrataremos los policías que reclamamos en forma eventual que serán necesarios para apoyar a la función del Contralor lo cual ya hemos coordinado con el Jefe de Policía y para el cual ya es y ya se ha realizado este llamado estamos convocando y nos han convocado organizaciones sociales empresas medios de comunicación instituciones voluntarios todos que se quieren involucrar activamente en este tema todo eso sin dejar de lado la tarea preventiva educativa que se viene llevando a cabo y que constituye un elemento de fundamental importancia en esta lucha por regularizar el tránsito en nuestro departamento problemática de la cual el uso del sindrome de seguridad por el cual nos convocaron hoy es solamente uno de los tantos puntos vamos a seguir trabajando en forma responsable y seria del tema del tránsito que no solo nos preocupa sino que nos ocupa y como hemos dicho en todas las oportunidades sabemos que es un tema difícil en cual tenemos problemas hoy 12 de ustedes utilizando el mecanismo de llamada sala que viene al intendente acá bueno acá estoy acompañado por la secretaria general para escucharnos de nuevo y recibir sus propuestas para ayudar tal cual nos pedí en la inauguración del centro de prevención de tránsito y tal cual nos pedí en la rendición de cuentas el 8 de julio de este año estoy convencido solamente los salteños unidos saldremos de las dificultades queremos ser parte de la solución para seguir viviendo en un mejor y querido departamento como el nuestro y señores intensas no le modio a dar la derecha en la protección de la vida de los salteños a mi me preocupa me preocupa y como dije al principio estimados ediles lamento mucho estar acá a mi me preocupa a mi me preocupa a mi me preocupa a mi me preocupa a mi me preocupa